Cuatro letras Y así conocidos hoy esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco, un saludo al 03, mi despeto pa' su padre Acá por la sierra seguidos, serón convo y vestidos de militares Con los lanzacuetes, milinis y un cincuento, ni RPG que no falten Jubeas, trocaduras, bien entrenados también y listos para el combate Yo vengo de abajo, nunca me voy a olvidar porque me metí a este cale Este a mi familia delante quise sacar y uno tiene que atorarle Somos un equipo bien organizado, hasta allá peleamos en cuatro estados Aquí en Guanajuato ahorita me toca andar, después me voy por otro lado Me gusta enfiestarme, también las almas calar y bailando los caballos Soy el doble de brindo por Michoacán y ese señor de los caballos ¡Gracias! ¡Gracias!